Las causas principales son, en primer lugar, una caída del consumo de la población abrupta. Se deja de consumir, por lo tanto, hay menos presión de la demanda sobre los precios. Eso es algo objetivo de ley en la economía política. ¿Y por qué se deja de consumir? Y porque han caído los salarios en su capacidad adquisitiva. Suben los precios, no suben a tono los salarios, por lo tanto, hay menos capacidad de compra de la población. Eso se nota con solo ver la situación que está viviendo, por ejemplo, el comercio en Jujuy, donde hay cierres de comercio, despido de personal, etcétera, etcétera. Y la otra de las causas o factores que inciden en esta tendencia a la baja, que no quiere decir que sea en el tiempo indefinida, porque puede haber un rebote inflacionario en cualquier momento, es la política monetaria restrictiva que tiene el gobierno. Aquel que tiene unos pesos, aquel que tiene posibilidad de un mínimo de capacidad de ahorro, lo pone en plazo fijo, no consume. Es decir, restricción vía pérdida de poder adquisitivo, y restricción de uso del dinero de aquel que tiene un pequeño margen para ahorrar, lo lleva al plazo fijo. Estas son las causas de fondo que están determinando esta tendencia a la baja.